Lo siento supongo Lo siento supongo Sí, sí, sí Que no sé que he robado No tengo muy claro que he robado Lo que he hecho antes contaba como robar o qué No sé, no os ha disgustado nadie Tampoco Vale, tomémonos un respiro Respeto, he explicado una y otra vez que no necesitamos permiso He venido a vosotros con ánimo de colaborar Pero si esta es la reacción Le vamos haciendo esto a mi manera 20 años Siempre ha funcionado Siempre ¿Por qué intentar arreglar algo que no está rojo? Nelson, podemos lidiar mejor con los astros Con más seguridad No dijimos no al fuego o a los viajes espaciales Solo porque hemos ido bien hasta entonces A mí nadie me habla, sí Vale Alpin, por favor No hagas nada más hasta que hayamos tenido un tiempo para meditar sobre esto ¿De acuerdo? Tengo que confesar que no estoy de humor para charlar Sé que no tendría que dejar que esa mujer me ponga de los nervios Pero... A ver No os puedo evitar Ya que ha venido esa bronca Llega aquí una chica con grandes ideas sobre cómo defender nuestra ciudad Sin ningún respeto por la forma en que llevamos haciendo las cosas durante años Sin preocuparse por las posibles consecuencias Esperará que le agradezcamos que nos haya hecho la vida más difícil Nunca había visto semejante arrogancia No se da cuenta de nada Es alucinante Ni más ni menos Mira, esto no es Nueva Atlántida No todos son flores y pajaritos por ahí fuera ¿Sabes esa muralla? Está ahí por un buen motivo He formado a los guardias aquí durante años Y también es por un buen motivo ¿Y qué pasa si nos equivocamos o si dejamos de vigilar? Pues que los hasta matan a inocentes Así son las cosas Así que cuando llega alguien a la ciudad con ideas sin probar Sobre cómo hacer las cosas mejor Que los que hemos dedicado la vida a proteger la ciudad La cosa no acaba bien Te tomas esto muy en serio Si se puede mejorar la seguridad Eso que ganéis todos Eso es mucho a suponer Y no pienso hacer pruebas con la tecnología que cree tener Mira, me está subiendo la tensión de hablar tanto de esto Si crees que puedes hacer que entre en razón, adelante Si no, te recomiendo que dejes la defensa de la ciudad A la gente que lleva toda la vida haciéndolo Todavía no voy a hacerlo A ver qué tienes Pues espérate No sé qué pasa a veces, tío Se vuelve Se vuelve loquísimo No sé qué pasa a veces, tío Y te lo digo desde ya Como siga con las obras benéficas, será mi ruina Todo el mundo necesita Y si te lo enseñan Son dos días Al menos aquí son dos días En Nueva Atlántida es un día En Nueva Atlántida es un día Vale En Nueva Atlántida Así que lo importante es la hora de la derecha Deberías finiquitar Aquí viene todo el mundo Mira, toma Aquí viene todo el mundo Mira, aquí está ¡Gracias! ¿Te puedes comprar toda tu munición de hecho? Echa un vistazo, echa un vistazo si quiere ¡Suscríbete al canal! Vale, pillo esto ¿Puedo leer? ¿Solo he leído? ... ... ... ... ¡Gracias! Eres un alma libre. Vale, cúrate la tos, anda. Y viendo el percal, ya no voy a recoger nada del suelo, tío. No sé distinguir lo que es robar. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Hay algo interesante en el plan? ¿Hay algo interesante en el plan? ¡Vale! Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Vale! 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 A ver, ya que estoy lo pillo. ¡Vale! 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 Oh, agüita Oh, agüita Oh, ja